si quieres adquirir los cursos virtuales de cocina saludable sigue los siguientes pasos primero ingresa a la página triple w punto la lunada puntocom das clic en paga con payú que lo encuentras al lado derecho en un cuadro verde te lleva a la tienda de cursos y allí eliges los cursos individuales que desees o el curso virtual de cocina saludable que consta de 11 cursos das clic en añadir al carrito y luego ver carrito verificas los cursos elegidos y le das clic en finalizar compra llenas los datos solicitados y luego clic en realizar el pedido y clic en pagar allí te salen las diferentes opciones del medio de pago que desees tarjeta de crédito pago en efectivo por valoto efect y pago en bancos o por débito bancario pse después de hacer la elección del pago se generará un recibo de pago y tendrás cuatro días para hacer tu pago anímate y adquiere tu curso virtual de cocina saludable